Esto es lo que yo necesitaba. Una buena dosis con vos y con la mujer de Salvador. Ey, 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 vos sos terrible. No siga con eso, que es que dando bien los dos van a salir perjudicados, hijo. ¿Es neta que trabajas con el indómaro? Ese güey es re peligroso. Pues claro que no, hombre, pero era eso. Dejar que este capo me violara y me dejara comida por los buitres. No tenés idea de lo que estás haciendo, Marcelito. Mira que sos imbécil, ¿eh? Tan bien que íbamos. ¡Cállate, capo! Ay, nada mejor que empezar la mañana con un... La madre está aquí. Pardo o temprano le vas a tener que decir a Phillips que fuiste tú quien mató a Chucho Casares, ¿no? Hay que preparar un operativo. Vamos a juntar a los mejores hombres, pero hay que ser muy discretos. ¿Sí? Ok. Vamos a sacarle la verdad a ese cabrón, sea como sea. ¿De verdad tuviste algo que ver con la muerte de David? La gana de tu mujer ha estado coludida con los aceros desde hace un buen rato. Nomás déjame que me levanten de aquí y te voy a matar, desgraciado. Vamos a usar a la babosa de Consuelo a nuestro favor. Ella nos va a servir para mantenernos en el poder. Ahora descansa, hijo. Yo misma les voy a preparar la leña verde a esos cabrón. No voy a parar hasta derramar esa sangre. Primero me voy a encargar de Araceli. Y el último de Vicente Acero. ¡Larry! ¡Larry! ¡Acá! ¡Larry! ¿Y a ti qué pinca camión te pasó por encima, cabrón? ¿Quién te madrió así? Pareces The Walking Dead. Ya te dije por teléfono. Tuve una broca con los rusos con los que Fabricio quiso negociar. Nos dieron en la madre porque les quisimos vender una merca que les robamos a los Acero. Resultó que era falsa. Furo talco y cal. Pues, ahuevo, todo fue un plan para asaltar el rancho del Indio y robarse a mi hija. Los Acero también llegaron a la casa de Don Chucho. Se me hace que lo mataron. ¿Mataron a Don Chucho? Si no lo mataron, lo dejaron medio muerto. Nosotros llegamos al rancho del Indio cuando los federales ya se habían ido. Luego me enteré que al patrón lo agarraron los gabachos. Tenemos que hacer algo para sacarlo de la cárcel, Larry. Pues, yo ya tuve chance de ayudar al Indio. No hay forma de que el Indio salga de aquí. Nuestro camioneta está por acá. El Indio ya se hundió desde hace rato. Además, se convirtió en un problema para mí. Los Acero me van a hacer un favor si lo matan. Bueno, pues, ¿por qué esta vez se chingó? Ya, vamos. Al final no puede hacer mucho. Nada más hace que se merecía caer derechitos sobre la mierda. Nuestro jefe. Yo le debo un resto. ¿Cómo permitiste que los gabachos lo agarraran? Hijo del pintero. A ver, vatos. ¿Alguno de ustedes sabe cómo salir de este hueco? Al que logre sacarme palabra al Indio que tiene chamba asegurada conmigo para el resto de su vida. Ustedes dirán. Me llevan la fregada. Puros cagones de lo que hay aquí. Si estuviera en México, ya desde hace meses estaría afuera. Un túnel, un helicóptero, un cohete, ya se me hubiera ocurrido cualquier cosa. Y además, mudos. Quita las manos de la celda, date media vuelta y coloca tus manos sobre la nuca. ¿Tú a mí no me das órdenes, cabrón? ¿Eh? El único que me daba órdenes ya lo mataron. Así que cuida lo que dices. Que te puedes morir también. Así se comportan los perros bien amaestreados. Aunque no sepamos de dónde viene la raza. Te... Hasta donde sé. Una vez tú lo traicionaste para estar del lado del Teca, ¿te acuerdas? Ya estuvo. ¿Qué? ¿Se te olvidó todo lo que nos hizo? ¿Tampoco no te acuerdas? Que su favorito era el pinche Fabiruchis. ¿Eh? A nosotros nos quería ponerle segundones y eso no va conmigo. Tú, pues, explícame cómo es posible que se te escapa una vieja con un niño y un vato medio muerto. ¿Cómo es posible? ¿No tienes tamales o qué? Patrón, pero es que lo que pasó es que... ¡Me va en marcha! Estás agotando mi paciencia, Ruscas, ¿eh? Y aquí el que no sirve para nada lo hacemos por sol, ¿estamos? ¡Hoy nadie peor me en este rancho! ¿Eh? Quiero a todo el mundo trabajando. Quiero trabajando doble turno sin descanso. ¡Vámosle, país! El indio amaro ya valió madres. Y por lo que me dijiste cuando me llamaste, el Fabiruchis también. Mira, si estoy aquí es para ofrecerte un trato. ¿Cuál? El indio no se cansó de humillarnos. Y tarde que temprano, me ibas a terminar rompiendo la madre. Así es que lo que te conviene es que te unas a mí. Te voy a dirigir el nuevo cártel de Tijuana. Ahora soy el mero mero, Roscas. Mira, vete. Estás tan jodido que si te soplo, te vas a la ching. Así es que tú decides. Te remato aquí o te conviertes en perro de mi jauría. No se me va a olvidar tu cara nunca. Cuando se abra de aquí, te voy a buscar a ti y a tu esposa para violarla enfrente de ti. Y luego de que veas el show, te voy a cortar los 20 dedos que te dio tu mamacita para metértelos en la boca y que te ahogues con tanta uña. Ven tú. ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿A dónde me llevan o qué? ¿No puedo poder ver a mis abogados? Hasta ahora no han respetado mis derechos. Te vamos a llevar a una celda de aislamiento en lo que está preparado tu juicio. No queremos que compres alguno de estos reos. Ya sabemos cómo se manejan los narcos. ¿Cómo que una celda de aislamiento? No, no puede ser. Están violando mis derechos. ¡Quiero ver a mi abogado ya! ¡O coperas! ¡Tengo derecho a una llamada y no me han dejado hacer ni una! ¡O coperas! O nos vamos por las malas. No saben con quién se están metiendo ustedes. No saben con quién se están metiendo, ¿verdad? Toda su vida las voy a freír en la tente, ¿ok? Josefina, ¿para qué chingada estás haciendo aquí metida? Aquí está Débora, ¿qué te pasa? ¿Y qué? Yo también estoy aquí. Yo soy tu esposa, soy tu mujer. ¿Qué mujer ni qué madre? Si lo nuestro se acabó hace tiempo. No, 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 no. Tú dices eso porque... porque no has estado conmigo, porque no me has hecho un amor. Pero, 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 pero... Espérate, mi hija. A ver, a ver, Josefina, yo no sé si tú te estás equivocando porque rescaté a tu hija, pero entiende una cosa, eso lo hice para que no estuvieras con la cantaleta de pobrecita niña, pobrecita desamparada, pero eso no tiene nada que ver con nosotros. Claro que tiene que ver, tiene todo que ver, es mi hija, pero podría ser tu hija. A ver, a ver, ¿qué estupidez estás diciendo? Esa niña, la niña Larry. ¿Qué está pasando? ¿Qué haces en mi cuarto? Vine a hablar con mi marido. Él ya no es tu marido. Sí lo es, legalmente sí lo es. Tenemos un papel firmado los dos. Un papel, un papel, Dios mío. Eso no significa nada para ti. Yo sabía que esta vieja iba a ser una piedra en el zapato. Erika, termina de divorciarte. O Josefina, o yo. Ey, 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 amistad. Espere, pare, un momentico. No lo pongas así tan alto. Yo no quiero que mi muchachito me vaya de jeta. Una vez yo estaba viéndome allí con mi abuelita, y yo me fui así y me caí, entonces mi abuelita dijo que yo había perdido la virginidad. ¿Por qué? Porque me caí del columpio, muy charrano. ¿Dónde está el otro? Oíste, Tuti. ¿Vos no crees que esto ya parece un parque de diversiones? Pues gana eso. ¿Qué le importa? Yo para eso soy millonaria y rica, para darle gusto a mi muchachito. Pero es que, ¿sabe qué? Él y yo tenemos que recuperar el tiempo perdido. El tiempo perdido que me hizo perder la pichurria de Salindio Amaro. Oíste, qué muy bueno que lo metieron preso, a lo bien. Y ojalá, ¿sabes qué? Ojalá le den cadena perpetua esa pichurria. Ojalá, ¿sabes qué? Ese man se quede toda la vida en la cárcel. La cadena perpetua es para siempre. Venga, hágame un favor. ¿Cómo hago yo para que usted me entienda que yo no lo quiero torcido, sino que yo lo quiero para este lado? ¿Ah? ¿Cuántas veces le tengo que decir? Oíste, tengo una lista acá. Mira, de todas las cositas que tengo que hacer con mi hijo. Y tengo que anotar, ahorita me estoy acordando, clases de natación. No, porque con esa piscina tan grande, ¿qué tal que se me ahogue? Clases de natación. He hecho de todo, parce. Le he comprado carritos, dinosaurios, le compré a mí una colección de balones así gigantes. Yo sé que Claudia y Roberta se van a poner súper celosas, porque yo las conozco como son, pero es que yo no conozco a mi niño, yo no sé al que le gusta, entonces tengo que probar como con muchas cosas, ¿no? Oíste, Tuti, me alegra mucho que te vayas a reunir con tu hijo. Mi parte, estoy feliz, yo no me la creo. Vea, es que ¿sabe qué quiero? Aquí, jugar con mi niño a la casita, aquí me ve, aquí lo veo, vamos a hacer comitas acá, nos vamos a meter en el columpio los dos, vengamos acá, pipote. Estás loco, Larry. ¿Cómo piensas revivir el cártel sin el índice ni el guarnador? No tenemos hombres, ni lana, ni merca. No tengo contactos. Voy a encontrar la forma y la lana también. Una cosa sí te digo, así me tenga que partir el lomo para reclutar un ejército. Voy a buscar los a cero, se los voy a reventar con todo y voy a recuperar a mi hija. Te lo juro, por mi ojo bueno. Es que tú decides, pin... ¿Estás conmigo? ¿O le vas a guardarle la altar a un cap... que se va a poder ir a la cárcel de Gabacha? Piénsalo bien, Rosquitas. El indio, el indio no se va a poder escapar nunca más de ahí. No hay forma. Esa magia, no hay quien te la haga. Está bueno. Conozco unos vatos que van a querer unirse a nosotros. Son de Tijuana y han estado esperando su chance para unirse al cárcel. Así se habla, cabrón. Así se habla. Vamos, vamos de pie, vamos, vamos de pie. Este es el principio de una nueva era. Haz de cuenta que yo soy el teca y tú mi indio, güey. Pero un guapo sin más chingo... ¿Qué dices? ¿Me vas a esquina? Eso. Yo también quiero fregarme a los Acero. Por su culpa se fregaron al chamuco, mi compa. Me llamé esta golpiza. Ahora escúchame bien lo que yo descubrí. El tal Fabricio ese lo rescató la vieja esa de la migra. ¿Te acuerdas? La gringa. Para que don Chucho nos mande a matar. Yo sigo sin entender que tienen que ver los Acero con los rusos. ¿Se los vendieron o qué? Nos montaron una trampa para que saliéramos del rancho del indio cuando te pedí que quitaras a tu gente de la frontera. Pues fue casi imposible despejar la frontera, pero te cumplí. Claro, porque yo, por supuesto, arreglando las CAP que dejas a tu paso, Fabricio. Cuando los interceptamos, huyeron. Y al regresar con la coca al rancho, ya habían terminado con todo. Tuvimos que escapar y fue cuando nos encontró Nina y su gente. Apenas descubran que no me mataron, me van a venir a buscar para rematarme. Tienes que ayudarme, Nina. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres, Fabricio? ¿Que mate a los rusos en tu nombre o qué? No, entienden, no. Las cosas cambiaron en la oficina. Ya yo no soy la única jefa. Por la captura del indio Amaro ascendieron otro oficial al mismo nivel que yo. Así que lo siento, Fabricio, pero ya yo no tengo forma de ayudarnos. Sí lo tienes. Sí. Saca al indio Amaro de la cárcel. Y véralo sin que nadie te descubra y nosotros nos encargamos del resto. Ya estuvo bueno. Ya estuvo bueno. Que les quede claro que yo no me voy a divorciar y eso no quiere decir que quiero estar contigo. Pero tú dijiste que... Sí, dije que no me voy a divorciar. No quiero estar contigo. ¿Para qué me voy a divorciar? Para casarme de nuevo y volverme a divorciar. No tiene un puto sentido. ¿Pero por qué te vas a divorciar de mí? ¿Yo qué te hice o qué? Ah, pero eres igual que todas las mujeres. Una bola de pedo y de problemas. Escúchame bien. Yo ya aprendí con esta mujer. Los errores no los comento dos veces. Entonces, ¿de qué sirvo yo en tu vida, dime? ¿Y yo? Ya me traen hasta la madre. Tú ya me traes hasta la madre en esta casa con tus celos por esta vieja. Y tú, que no te co... que tu chamaca me vale madres. O te aplajas y te mando para el cabacho con tu chamaca. Y tú, te regreso al puto de dónde te encontré. Yo estaba dormido, señoras. y me levanto con estos pedo... viejas locas. Yo nunca supe si todo lo que hiciste fue por celos, porque me fui con Acacio Martínez o... porque realmente tenías miedo lo que le pudiera pasar a mi hija. ¿Estabas enamorado de mí cuando te fuiste? Claro que te amaba, Rocío. Con toda mi alma. Por eso nunca pude olvidar tu traición. Habiendo millones de hombres en esta tierra, tú te fuiste a meter con mi peor enemigo. ¿Qué quieres que hagamos? A mí lo que sea mago, mucho lo podemos hacer con las manos atadas. Pues bien, Carol, lo pagué y lo sigo pagando. ¿O no te parece suficiente venganza que no volviera a ver a mi hija nunca más porque piensa que estoy muerto? Ya se lo dije. ¿Qué cosa? La verdad. Le dije que estás viva, le dije todo lo que hiciste y le di las razones de por qué la tuve que separar de ti para siempre. ¿Y qué dijo? ¿Quiere saber de mí? ¿Quiere conocerme? De ella no pienso decirte una sola palabra. Bravo, 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 muy bien. Los aplaudiría, pero... Así se me complica. Qué historia tan conmovedora. Las cosas que me estoy enterando, Marcelo, tu mujer sabe todo esto, Ramón. ¿Sabe que fuiste capaz de separar a una madre de su propia hija? ¡Cállate, cabrón! ¡Cállate! Escúchame. Lo que yo hago, déjate de hacer. ¡A ti te vale madre! ¡Desáltame, cabrón! ¡Desáltame! ¡Desáltame! ¡Cállate! ¡Cállate, los chicos! Jimena, o Rocío, como te llames, te consta que soy muy bueno para encontrar a las personas, ¿no? Y aparte, mis honorarias no son tan costosos. Así que cuando quieras disponer de mis servicios, me puedes contratar para encontrar a tu hija. A usted le está yendo como bien con esa vuelta que le está haciendo a Salvador. Aunque yo no estoy de acuerdo, ¿sí o qué? Pero ya su conciencia. Porque es que, yo no sé, por ahí dicen que, pues, cada uno hace con su culo un saco y se mete en él, pero, ay, no, parce, a mí me da mucho miedo con usted. Vos tenés toda la razón. Yo tengo muchas cosas que celebrar, Tuti. En este momento, mi querido Salvador debe tener el corazón jod y lleno de celos. ¿Celos? Qué pereza ser uno celoso, ¿sí o qué, parce? Pero, ¿sabe qué? Amistad, piense una cosa. ¿Qué tal que ese man sepa toda esa olla que usted le montó a la novia y se la pille y, pues, le haga algo a usted? ¿No le da miedo? Escúchame una cosa, yo no le tengo miedo a nada. Y si Salvador se entera de esto en algún momento, ya el cuchillo está clavado y no hay vuelta atrás. ¿Qué es esto? ¿Cómo es? Pepe, ¿cuándo pasó eso? ¿Tú sabías esto? Perdóname, hermano, yo no quería mostrarte esto. Yo sé lo difícil que es para ti. Ay, qué buena fea. ¿Qué? 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 Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora A03, La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie. ¿Qué? 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 ¿Qué?